¡Qué hermosísima historia! ¡Qué bárbaro! Pero es momento de picar la noticia con Enrique Villanueva. Pero si quieren mantenerse informados de todo lo que ocurre en México y el mundo, la mejor opción es Excelsior, el periódico de la vida nacional. Y hablando del Excelsior, Manolito, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde anda, Manuel? No, pues aquí, informándome con el Excelsior, que está buenísimo. No, ¿cómo que informándote? No, no, no. Está con mi hermanito. Está con mi hermanito. Exacto. ¿Ya ven? El Excelsior encanta a cualquiera. Ah, mira, le hicieron el regalo a México. ¡Mira, mira! Mira nada más, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se la pasaron? ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad a todos ustedes! Y porque también es Navidad, también hay información. Y les traigo tres regalos. A ver. Les traigo tres regalos que gracias a la ciencia vamos a poder poner en práctica desde hoy. Y ojalá sea uno de los grandes propósitos, no solo de Navidad, sino que lo podamos ampliar al Año Nuevo y a todo el 2021, que esperemos que nos trate mejor que su compadre el 2020. Por supuesto que sí, segurísimo. Porque miren, nos hemos ido acostumbrando a muchas cosas este año. Adoptamos rutinas, nuevos hábitos, esto de la pandemia nos trae medio locos, pero nunca está de más volver a las bases. Entonces, les traigo estos tres regalos de Navidad para no perder la paciencia y sobre todo la estabilidad en estos momentos, la estabilidad emocional, obviamente también, reducir, reducir, eso, el estrés, y alejarnos de la depresión. Aquí les van estas tres cosas. Vamos con la primera. Te escucho, te escucho. La primera es muy emocionante. La primera es un regalo que viene desde que naciste. Ok, o sea, hace como 22 años, más o menos. Lo has hecho unas 20 mil veces más o menos al día, y a tus 30 yo creo que llegaron a 250 millones de veces en el mundo. Me refiero al bonito arte de respirar. Así es. Se nos olvida, es impresionante. Es más, los que traen estos teléfonos inteligentes, no sé si te han dado cuenta que de repente te pone una alarma para recordarte respirar, pero ojo, nosotros pensamos que tenemos que respirar para vivir, pero eso no significa que estemos respirando adecuadamente. Correctamente. Porque no sabe respirar, imagínense, si ustedes no respiran correctamente, pueden provocarles depresión, ansiedad, presión alta, insomio y muchas cosas más, sobre todo si lo haces de la forma rápida, como nada más cumplidora, cumplidora, cumplidora. Eso es pésimo. Entonces, si haces consciente que tienes que respirar, una de las claves es, voy a respirar y en un minuto tengo que inhalar y exhalar seis veces. Se van a dar cuenta lo largo que es esa respiración y lo provechoso que va a traer. ¿Por qué? Porque vas a oxigenar el cerebro, te vas a relajar, el resto del cuerpo obviamente también va a funcionar mejor, enfocas tu mente y además afrontas mejor el estrés laboral. Se los dejo de tarea. Cuando ustedes están bien nerviosos, respiren. Te puedes hiperoxigenar y entonces se te empiezan a calambrar las manos. Así es. Sí, sí, sí. A mí me parece que seis veces en un minuto, respiraciones profundas. Una sola vez. Ah, una sola vez. Sí, porque si no, como dice Talina, de repente así vas a estar así como que... Exacto. Te vas a desmayar y marear. Sí, 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 no, no. Oye, pero tú, Talina, tienes la súper técnica y aparte tú eres muy consciente de la respiración, por eso estás tan hermosa y tan bien. ¿Te parece, mi amor? Me parece, querida. Lo que pasa es que quieres mi sombrero. También, eso también. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, es otro regalito navideño que quiero. Exactamente. Por ejemplo, para los jóvenes, cuando están nerviosos, que porque le van a llegar a alguien, si respiran, su cerebro va a saber qué hacer, entonces va a ser mucho mejor, se van a concentrar más, incluso vas a manejar mejor el dolor. Cuando ustedes tienen un dolor, si respiran profundo, es mucho mejor. Ahí está el primer regalo. Perfecto. El segundo regalo, por favor, repitan conmigo, yo sé que ustedes dominan todas las lenguas. A ver, bueno, pero bárbaro. Free Love Sleep. Free Love Sleep. ¿Qué? ¿Repítalo? No, no, Free Love Sleep. ¿Qué es eso? Es una palabra que los suecos, los noruegos y los daneses la ocupan mucho desde hace muchos años y en esta pandemia no tienen idea lo bien que les ha funcionado. ¿Qué significa? Tiene que ver con una terapia de salud mental y física y esto, cuando lo acompañas con distanciamiento social, limpieza de manos, cubrebocas, te puede abrir la vida. La palabra significa vida al aire libre. Es como una relación de vida al aire libre y pasión por la naturaleza. Luz que es aire en alemán. Exactamente. Y es que esto describe la importancia de pasar tiempo en lugares al aire libre. Con la pandemia, bueno, de por sí, esto es pretexto, porque con la pandemia nos la pasamos adentro y sin la pandemia también nos la pasábamos mucho tiempo en interiores. Es verdad. Así nos sabíamos. Sí, es verdad. Entonces, de repente, nos la pasamos a lo mejor en restaurantes o en cines, pero todos dentro de cuatro paredes. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es, te vas a acampar. Ok. Rentas una cabaña o te vas a correr al parque o en un bosque o haces bicicleta o caminas diez minutos, pero ojo, muy importante, caminas diez minutos, pero en donde veas un ambiente verde. Exacto. Eso te va a generar un estado de ánimo mucho, mucho mejor, te va a hacer llevar la vida mucho más tranquila. ¿Y repites la palabra? ¡Feluz! O al menos te acuerdas y ya estás aquí dándole la idea, ¿no? Entonces, si siguen cumpliendo, ojo, si la van a cumplir, por favor, respeten a la naturaleza, sana distancia y por favor también respeten a los lugareños, porque de repente, híjole, no es por decir, pero a veces mis compadres, los chilangos, cuando llegamos a un lugar que está bien bonito, de repente somos como... Mira, la mugre es aterradora. Sin duda. Te encuentras en los camellones, bolsas de plástico en los parques. No tienen la culpa todos los mexicanos, tienen la culpa que no ponen basureros. Y también, ¿sabe qué? Otra cosa que es, híjole, no sé si estés de acuerdo, vas a un lugar tranquilo y de repente llega la otra persona que también quiere alejarse de la naturaleza, pone su mantel, saca una bocina enorme o en la playa y pone música. No, 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 es una grosería. Es una grosería. Déjanos escuchar el mar en los árboles. Exactamente. No, y hay que respetar los gustos de todo el mundo, tenemos que respetar cuando estamos compartiendo con los demás, pero lo que dices tú es bien cierto. Tener un entorno verde te cambia absolutamente el chip.